Citando motivos laborales, la ministra de Economía, María Luisa Jallense, excusó de comparecer ante la Comisión de la Asamblea Legislativa, que investiga la deuda pública contratada para enfrentar la COVID-19. La funcionaria envió un informe sobre el bono de 300 dólares que dejó a los diputados con más dudas que respuestas. Los legisladores señalaron que la información está incompleta y no detalla el destino de 7.2 millones de dólares. ¿De por qué entregaron a X o Y personas? ¿En qué condiciones? Hay más de 100 mil personas que no se conoce quiénes son ni cuántos recibieron. Realmente lo que menos están haciendo es rendir informes de los cuantiosos recursos que han administrado. En el informe, Jallense señala que la información sobre las transferencias bancarias realizadas para la entrega de los 300 dólares es confidencial. Por ello, los diputados acordaron certificar a la Fiscalía y la Corte de Cuentas para que estas entidades investiguen. Porque existe una presunción de ocultamiento de información que puede llevar a que haya ocultamiento o desviación de responsabilidades de otra naturaleza. No se puede apelar a reserva o a confidencialidad cuando se trata de uso de recursos públicos. También esperaban la comparecencia del exministro de Gobernación, Mario Durán. El diputado Portillo Cuadra explicó que al desconocer su dirección de residencia, enviaron la notificación al partido Nuevas Ideas, quien se negó a recibirla. Durán dijo en redes sociales que los diputados mentían. Pero Guillermo Gallegos confirmó las declaraciones de Portillo Cuadra. Se levantó un acta notarial que hizo constar que sí se entregó, pero no fue recibida. El personal de Nuevas Ideas, que está ahí, el vigilante, la secretaria, no lo quisieron recibir porque no estaban autorizados. La comisión quiere que Durán explique cómo administró 627.4 millones de dólares del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID, cuando fue ministro de Gobernación. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.